¿Quieres tener mi suerte y que te salga de todo en EAFC? Si quieres hacerte los mejores equipazos y los mejores SBCs, compra tus monedas en MMO, la web más barata y fiable del mercado. Aplica el código KIKI para un descuentazo. Tus monedas de la suerte en MMO. Todo en la descripción. Bueno, bueno, tenemos nuevo equipo de footy. Nuevo equipo de lanzamiento. Solo he visto los footy. He visto por ahí a Pelé con un degradado. He visto a Rolfo, a Hansen, a cositas. No sé realmente lo que dan en el segundo relanzamiento de footy. O sea, las cartas especiales no sé qué hay. Así que será sorpresa todo lo que hablamos ahora. Voy a abrir muchos sobres de 10.84, así como 15 o 20. Ya no lo he contado. Nos haremos SBCs, cositas. Todo eso aquí hoy. La mejor ropa deportiva la tienes en Futbolufo. La camiseta de tu equipo favorito de fútbol, de baloncesto, de Fórmula 1. Y además ahora tienes una oferta increíble donde regalan camisetas. Os dejo en la descripción todos los detalles. Y diréis, ¡Mini Kiki! ¿Quién está el chule? Bueno, el chule se ha ido con sus primos. Se ha ido, me ha abandonado. Se ha ido con sus primos. No, ha ido sus primos de Inglaterra. Y bueno, pues está ahí en la casa visuera, piscinista. Que sí, con parista. Que sí, no sé qué. Hoy ha ido al gimnasio. ¿Tú te puedes creer? Es que no sé. En fin. Bueno, vamos a empezar, chicos. A abrir ya sobrecitos. Fijaros todo lo que tengo por aquí. Sobrecitos de 10.84. Ha salido un butragueño, un dival. Así que ese dival seguramente caerá en este vídeo. Empezamos con este 2.83. Como siempre, pondré lo más apetecible en los sobres. Este, evidentemente, lo veréis porque estoy ya cascando. Y porque es Antonio Kroos. Don Antonio Kroos. Ahí está. Y doble. Bueno, Pop. Ya empezamos con los reps. 20.83. 20.83. ¡Oy! Francia. Defensa. Olympique Lyonals. ¡Oh! Y detrás euro. Ha metido el euro otra vez. Bueno. Deja huella. Detrás deja huella. A ver. ¿Deja huella? No deja huella. No la deja. No la deja. Pero bueno, media 93. No está mal. Pero no. Evidentemente no ha dejado mucha huella. A ver qué hay por aquí. Bueno. Y repetido otra vez Tony Kroos. Madre mía con Antonio, tío. 3.85. 3.85. ¡Ay! Tots. Uf. Bueno, es doble, ¿no? Seguro. Real Madrid. Arda Guller. Bueno, Arda Guller. Pero el... El... No sé qué evento era este. Tanto evento ya que... Y... Sumerville. Parece que tiene nombre de serie, ¿no? Como el nombre de serie de Netflix. Sumerville. Bueno. Ninguno repetido. A ver. Vamos a por un día 84. El primero. He abierto lo que tenía por ahí. Que no eran día 84. Y ahora vamos a por el día 84. El primero de todos. El primerísimo. A ver. Bueno. Inglaterra. Defensa. Es héroe, ¿no? O sea, no. Liverpool. ¿Quién es? Gómez. Y detrás es un héroe. Es un héroe. Héroe, digo yo, ¿no? Héroe. A ver ese héroe. No me hace chiste. Ricky. Uy. De los héroes de los primeros, ¿no? Fue. A ver cuántos repes tengo aquí. Bueno, no muchos. Pensaba que tenía más. Tony Kroha salió en todos los de estos. En todos los sobres. 10, 84. Uy. Alemania. LD. Ghost. No. Car. ¿Y detrás? Casi miro. No lo tengo. Esto no lo tengo. Todos son del nuevo pack. Del nuevo relanzamiento. Ojo. Solo de repes. Ey. Hasta luego, Lucas. Se piran. Se piran. Se piran. Seguimos. Seguimos recoleccionando cartas. Claro que sí. Otro día 84. No se acaban. Ey. Este es Tots. Portugal. Ey. Lo tengo. Ay, no. Futre. Futre. ¿No hay detrás? Futre y detrás un Tots. Lotus. 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 Bueno. Creo que futre no le tengo. Y Lotus. Chic, creo que tampoco. Evidentemente. Bueno. Este sobre un poquito like, ¿eh? Seguimos abriendo día 84. De resto del evento de hoy, de los nuevos, ninguno. Pero los buscamos. Ey. ¿Este qué color es? Esto es Eurocopa. Alemania. LD. ¿Quién? ¿Carl? ¿Y detrás? Celisky. Bueno. Celisky. Compañero de Levangol. Oye. ¿Repetido? Sabía que tenía este man. Pues a SBC, ¿no? Claro que sí. Futis. ¿Argentina? MCO. Sí. Sí. Es él. Dybala. Es él. Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Y claro, no me sale ningún futi de los nuevos, pues me hago a Dybala, ¿no? Y otro para la colección. Ahí está Dybala. Este se queda en game ya para el final de los juegos, ¿eh? Tiene unos números muy más que apetecibles. Fijaros. Este Dybalita 5 y 5. 1,21 de agilidad. Oye, oye, qué ridicula. Puede jugar de DC o SD. Yo creo que hasta titular. Bueno. Seguimos abriendo sobrecitos, chicos. Seguimos abriendo sobrecitos. Tenemos mucho que abrir. Y a lo mejor nos haremos algún icono, algún pizca ya por ahí. Pues que tenemos. Nos van a salir un montón de repes. Venga, seguimos. Con otro día 84. 84. ¿Qué dais esa pide? Ya veis de a vuestro like, ¿no? Ya veis de a vuestro like todas tus cosas. Pues vamos todo el otro día 84. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Ah! Ah, no, que... Madre mía. Digo, Noruega, ¿eh? Claro. Es rating. ¿Y detrás? ¿Qué? Qué bien. Héroe, ¿no? Hay unos golazos. Golazo. Pues sí, golazos que nos han colado. Vaya golazos que nos acaban de colar. Verbatos. Golazo por la escuadra. Ahí está. Golazo irrepetido. Golazo por la escuadra. ¡Ay, mi madre! Otro día 84. ¿Esto qué es ahora? Francia. Defensa. Del Lille, ¿no? Es de esto, ¿no? Un tití. Madre mía. Oye, ¿y los futis dónde están? Oye, en serio. Está en la cuenta más chetada, ¿eh? ¿Y quién es este? Yo cancelo. Que le tengo. Le tengo. Bueno, a ver qué. Bueno. Bueno. Aquí hay bastantes repes. Vamos a por otro día 84, chicos. Se resisten los futis. Se resisten los futis. Y nos estamos quedando sin día 84, ¿eh? Y otro tos. Bueno, Salah. Bueno. ¿Qué es esto, por Dios? Salah de Hacendado. Salah de Hacendado. Sí, señor. Ahí está. ¿Quién es este? ¿Quién es? White. Madre mía. Yo aquí Salah. Lo digo, bueno. Misal de Salah Tots para la colección y tan mal. Pero es que no. Uy, uy, uy. Qué colorini. Qué colorini, ¿eh? Qué colorini. Qué bien entra este icono ahora mismo, ¿eh? Qué bien entra. Qué bien entra. Pues vamos a abrirlo. A ver. A ver qué se cuece aquí. A ver qué se cuece. Vamos a ver. Estoy pensando tienda. Se resiste. Eso porque pesa. Están preparando algo gordo en mi cono. Están preparando algo gordito en mi cono. Vamos a ver lo que sale aquí. Tiene que salir algo tocho. Sí, señor. Claro que sí. A ver. Vamos a ver. ¿Dónde está esta carta? Me quedan unos cuantos de 84 o tal. Bien. Vamos a ver el icono. Uy. Inglaterra. F. Efísima. 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 Voy a dejarlo abrirlo por el tema de ya está. En fin. Bueno. A ver Bobby Charlton en su día no es tan mal, pero ahora no. Ahora no. Ese calvazo. No, 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 no. No entra. No entra en nada. Bien. Siguiente día 84. Los futis dónde están. Esto qué es. Un icono. Ojo. Alemania DC. Uf. Ah. Héroe. Un héroe y luego un icono, ¿no? Boller. Vamos a ver. Un icono lo que hay detrás. Icon. Pirlo. Pirlito. Ahí está. Bueno. Buen sobre, ¿eh? Buen sobre ese pirlo. Claro. Era un icono. Futur. A ver. Bueno. Qué bueno, bueno, bueno. Cómo mola esto, ¿eh? Cómo mola esto. Y esta carta, ¿eh? Su día. Bueno. Doscientos y pico mil. No está mal. Y esto a 3.84. Alecarrer. Venga, seguimos. No nos paramos, ¿eh? Seguimos. A ver si conseguimos hacer un futis, tío. Me está costando, ¿eh? Mira que esta carta está rota. Quedan ya pocos días. 84. Esto sí es futis. Sí, sí, sí. Portugal. EI. Ahí está. Héroe. Pablo Futre detrás. Mascherano. Bueno, doble héroe. Pero es un futis de los nuevos, ¿eh? Ha costado. Ha costado, pero aquí está. En la cuenta del Kiki siempre salen cositas. A ver. Este no va a ahogar ni en el banquillo. Pero, a ver. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No voy a pasar más, no voy a pasar más. Porque al final está descarte. Pero bueno. Mascherano. Y es tan guay que se pira. Bien. Ya me ha abierto la lata. Quedando ya poco a suerte. Pero lata abierta. ¿Qué es lo que importa? Lata abierta. Quedan 3 de 10, 84. Madre mía. Ay, un tot. ¿Rolanda? ¿DC? Bologna. Ay, Cirque. Cirque. Con ese pelo. Y a ver quién viene con Cirque. ¿Quién viene? ¿Quién es? Ay, otro Lotus Chic. Muy mal, chicos. Muy mal. Muy mal. Muy mal. No habíamos venido arriba con ese footis Mascherano. Pero ahora Lotus Chic. Uy, 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 uy. Ya sabéis dónde se va esto, ¿no? A otro icono. A otro icono. Vamos a por otro. Vamos a por otro de 84. Quedan 2. Este es euro, ¿eh? En la tierra. Stones. En la tierra. Vale. Cojazo. Bueno, cojazo. Ahora sí. Pero en su día, bastante utilizable. ¿Quién viene por ahí? ¿Quién es? Estalai. No da risa. Madre mía, tío. Madre mía. A ver los rapes que tengo por aquí. Bueno. Pues nada, chicos. Hacemos un icono del tirón. Sin miedo. Otro icono. Otro icono. Adiós, Sule. Otro icono. Adiós, Sule. Ahora sí. Otro icono. Venga, vamos a ver. Calidad, ¿eh? Muchos soles de 84. 283. Icono. Vamos por el segundo icono. Si anestesia sin nada. Ay. ¿Holanda? MCD, Rijkaard. Venga, tío. Ay, madre mía. De verdad. Podría haber sido, yo que sé. Cruyff, ¿no? Y este pelocho. Me toca este pelocho. Hubiera estado mal ese Cruyff, ¿eh? La verdad. Pero no. Tuvo que ser pelocho. Último día 84. Último día 84. Tots. Uf. ¿Esto qué es? ¿Con dos? ¿Esto qué es? ¡Ojo! ¿Con dos vía futis? ¿Y detrás? Cuidado, ¿eh? A ver, no creo que sea mucho ocho, ¿no? ¿Quién es? Mira, por favor, tío. ¿Cómo puede salir el futis delante de este cojazo? Tío de 88. Madre mía. Tío, pero bueno, otro futis. Con dos vía. Dos futis. Esto no vale mucho tampoco. Los dos más cojos. Pero bueno, dos futis. Sácalo tú, venga, sácalo. Bueno, chicos, para llegar al final del vídeo. Nos hemos conseguido sacar nada más que... Bueno, han salido cositas, la verdad. Si hacemos memoria. Han salido dos futis del nuevo evento, que cuesta sacarlo. Han salido dos. Y nos hemos hecho Adibala. Nos hemos hecho los dos iconos. No hemos tenido suerte. Pero bueno, se volverá a intentar. En la vuelta de Niki tenemos otro tanto de sobre de 84 que le abriremos. A ver si luego viene a dormir. Digo yo que vendrá, ¿no? Pues grabaremos antes de dormir sus horas a ver si le toca algo a él. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo. Os quiero como siempre. Chao. Hasta la próxima. Chao.